Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la televisión inteligente Samsung Crystal 4 kilos de 55 pulgadas tu 7000, expresión de colores vivos y nítidos. Pantalla Crystal Display, sumérgete en las imágenes con una gama de colores más amplia. La pantalla Crystal Display garantiza una expresión de colores optimizada para que puedas ver cada detalle. Potente calidad de imagen Procesador Crystal 4K. Esta calidad de imagen increíble es posible gracias a un solo chip que prepara el color, optimiza una alta relación de contraste y domina el contenido HDR. Concéntrate en la imagen, no en el televisor. Diseño ilimitado de tres lados, un diseño totalmente elegante para que veas las imágenes más puras. Fabricado con un estilo minimalista impecable desde cada uno de los ángulos y un diseño ilimitado que establece estándares nuevos. Simplemente verás nuestra experiencia cinematográfica más inmersiva de todos los tiempos. Siente la realidad de la resolución 4K UD. Resolución 4K UD va más allá del FHD, ya que tiene cuatro veces más pixeles para que puedas ver las imágenes nítidas y claras que mereces. Ahora puedes verlas como si realmente estuvieras en la escena. Disfruta de los impresionantes detalles. La característica de alto rango dinámico, HDR, aumenta la expresión brillante del televisor para que puedas disfrutar de un inmenso espectro de colores y detalles visuales, incluso en las escenas más oscuras. Juega más rápido optimizador de juego. Accede más rápido a los juegos con el optimizador de juego, que mejora la pantalla, para que tengas más control con una demora de entrada casi imperceptible. Experimenta un juego fluido en su forma más impresionante, sin que se vea borroso o tembloroso. Olvídate del desorden solución para ocultar los cables. Samsung UD ofrece una solución impecable para que mantengas todos los cables del televisor ordenados y escondidos en el soporte. Así, podrás reducir el desorden y disfrutar plenamente del hermoso diseño del televisor. Encuentra gran cantidad de contenido con un control remoto. Funciones Smart2V1 Remote. Todo lo que necesitas es un control remoto para descubrir una gran cantidad variada contenido. Ahora puedes controlar tu decodificador, la consola de juegos, aplicaciones e incluso la televisión en vivo. Dedica el tiempo a disfrutar, no a buscar contenido. Guía Universal una lista de contenido de los canales de difusión y transmisión personalizada para ti. Ahora es más fácil buscar tu contenido favorito sin tener que abrir una aplicación. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!